Familia Niners, sean todos muy bienvenidos a Canal 49, estamos todos muy contentos porque faltan solo unos días para ver el primer juego de pretemporada de los 49ers este 9 de agosto contra los Titans, vamos a ver a los nuevos jugadores, vamos a ver a Purcell vamos a ver a Mustafa, vamos a ver la pelea entre los mariscales de campo y algunas otras posiciones un juego muy interesante y pues bueno, entramos en la revisión de nuestro rival para este 2024 de la semana 13 los BIF de Buffalo, así que agárrense porque comenzamos ¡Goro Niners! Oficialmente empezaron las hostilidades de la NFL con el juego del salón de la fama entre los Texans y los Bears partido en el que los de Chicago derrotaron a los de Texas 21 a 17 partido que fue suspendido por el clima pero que marcó el ingreso del salón de la fama de la clase 2024 en donde Patrick Willis ya portó oficialmente su chaqueta como miembro del Olimpo del Fútbol Americano Profesional ¡Felicidades a nuestro eterno número 52! ¡Muy merecido! Por otra parte la novela de Brandon Ayuk ya está peor que María la del Barrio y el 11 de los Niners ya fue autorizado para buscar chamba en otro lado y digamos que le dijeron ¡Mátate tú solo! Y es que ningún equipo realmente ha mostrado todo el interés que Ayuk esperaría y menos con sus pretensiones económicas y mucho menos por lo que pide San Francisco por él Brandon está entre la espada y la pared y me parece que si quiere jugar esta temporada lo tendrá que hacer con el rojo y dorado, le guste o no, pero bueno, ya veremos qué sucede allí Trent Williams sigue en negociaciones y como lo dije hace una semana a ese señor desafortunadamente no hay cómo decirle que no, al menos en este momento y menos con esta línea ofensiva Matt Breida, viejo conocido, regresa a la bahía después de deambular por equipos como Miami, Buffalo y Nueva York veremos si le queda gas al señor Breida con los Niners quienes han firmado en los últimos días a un par de lineros ofensivos y eso huele a que lo de Trent está atorado más de lo que pensamos Por último, Christian McCaffrey tuvo una distensión de pantorrilla y se anuncia que no jugará pretemporada nada que alarmarse según Shanahan y al final se esperaba que ni jugara así que todos tranquilos, nada de maldición de Madden y a unos días de ver a nuestros Niners en su primer juego de pretemporada contra los Titans vayamos a la revisión de nuestro rival de la semana 13 nada más y nada menos que los Buffalo Bills La temporada 2023 fue una gran temporada para los de Buffalo pero nuevamente se quedaron en el camino y nuevamente a manos de los Kansas City Chiefs pero bueno, ganaron el título de la división este de la conferencia con récord de 11 ganados y 6 perdidos dieron cuenta de los Steelers en la ronda de comodines por marcador de 31 a 17 pero como comentamos anteriormente, cayeron ante los de Kansas por marcador de 24 a 27 en el juego divisional hubo una baja de juego en general del equipo y de Josh Allen sin lugar a dudas la defensa se vio vulnerable y a Sean McDermott por momentos se le acabaron las ideas con los Bills que parecen empezar a perder ese no sé qué que qué sé yo Allen y compañía tienen un gran reto en este 2024 veamos qué los puede diferenciar en esta nueva campaña con respecto al año pasado Allen fue el cuarto mejor pasador de la NFL en el 2023 pero sus 18 intercepciones lo dejaron como el segundo peor en ese rubro solo detrás de Sam Howell de Washington y eso se tradujo en derrotas para los Bills sin embargo sigue siendo uno de los mejores mariscales de campo de la liga y me parece que lo seguirá demostrando como sea, el ataque de los Bills fue el cuarto mejor de la NFL también en gran parte a la contribución por la vía terrestre de James Cook quien terminó como el cuarto mejor corredor de la liga con sus 1.122 yardas Stephen Dick sumó 1.183 por aire y fue realmente un muy buen ataque en lo general si este año Allen deja de cometer errores y mantienen el poderío terrestre la misión es subir de lugar 8 por aire y 7 por tierra esta temporada y promediar arriba de 27 puntos veremos si Joe Brady, su nuevo coordinador ofensivo pone las piezas en su lugar en este 2024 la unidad defensiva de los Bills fue novena general 7 contra el pase, pero 15 contra la corrida y permitieron 18.3 puntos por encuentro nada despreciable, pero no fue la misma de años anteriores la pérdida de algunos elementos clave les pegó la temporada pasada y se notó, pero sobre todo seguir sin encontrar la fórmula para detener a Mahomes y compañía es algo que tienen que solucionar ya pues el año pasado, ante la salida de Leslie Fraser McDermott tomó la defensiva, pero llega Bobby Babich como coordinador este 2024 y no se sabe si realmente él llamará a las jugadas o McDermott una situación que de no solucionarse en vísperas de la temporada podría complicar las cosas para la unidad 2023 no fue para nada una mala temporada la de los Bills pero, como mencionamos al principio no fue lo que la afición esperaba quedar eliminados en los playoffs y nuevamente a manos de los Chiefs fue realmente brutal para el equipo en general los elementos con los que cuenta la franquicia son para Super Bowl y las cosas no se han dado el tiempo corre ya para McDermott y 2024 podría ser su último año como head coach si entrega los mismos resultados pero vayamos a ver que hicieron en este offseason para buscar dar ese paso que les está haciendo falta una etapa complicada fue la agencia libre para los de Buffalo y veamos por qué comencemos con los que se fueron Stephen Diggs, receptor a los Texans Tredavious White, esquinero a los Rams Mitch Morse, centro a los Jaguars Leonard Floyd, edge a los 49ers Jordan Poyer, safety a los Dolphins Jordan Phillips, liniero defensivo a los Giants entre algunos otros más vayamos con los que llegaron Curtis Samuel, wide receiver de los Commanders Marquez Valdez Scarlane, wide receiver de los Chiefs Austin Johnson, defensive line de los Chargers Mitchell Trubinsky, coreback de los Steelers Mike Edwards, safety de los Chiefs Chase Claypool, wide receiver de los Dolphins entre otros los Bills perdieron más de lo que ganaron en esta etapa y será complicado enfrentar la pérdida de Stephen Diggs por lo cual trajeron 3 receptores a ver cuál de ellos puede ayudar a Allen sin pick de primera ronda y 10 selecciones los Bills intentaron subsanar un poco las pérdidas de la agencia libre un draft balanceado con 5 ofensivos y 5 defensivos veamos quiénes son en la ronda 2 con el pick 33 Keon Coleman, receptor de Florida State en la misma ronda 2 con el pick 60 Cole Bishop, safety de Utah en la ronda 3 con el pick 95 DeWayne Carter, tackle defensivo de Duke en la ronda 4 con el pick 128 Ray Davis, corredor de Kentucky en la ronda 5 con el pick 141 Cedric Van Prangraner, centro de Georgia en la misma ronda 5 con el pick 160 Edufano Lofosio, linebacker de Washington también en la ronda 5 con el pick 168 Jabón Salomon, edge Detroit en la ronda 6 con el pick 204 Tylan Grable, tackle ofensivo de UCF también en la ronda 6 con el pick 219 de Quan Hardy, esquinero de Penn State y por último en la ronda 7 con el pick 221 Travis Clayton, tackle ofensivo de England un draft interesante con otro receptor como prioridad pero también fuerza en las trincheras veremos qué tal le salió esta etapa a los de Buffalo Los Beatles de Buffalo definitivamente seguirán siendo contendientes pero no estoy seguro siquiera si podrán dominar nuevamente el este de la americana con unos jets más fortalecidos y unos dolphins en ascenso ni hablar de Kansas o Baltimore en la conferencia pero si algo tienen claro los de Buffalo es que pelearán y buscarán dar ese paso que les ha quedado pendiente las últimas temporadas pues este grupo ya no es el mismo y los que aún se mantienen saben que el tiempo se acaba el juego donde los enfrentaremos es en su casa y promete ser muy duro por la época del año y las condiciones que se enfrentarán un juego que nadie se puede perder Los Miembros Dorados de Canal 49 Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes gracias por el apoyo si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios denle click al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49 Go Niners Let's go Miners Let's go Miners Y llegamos al final de otra emisión en canal 49 Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá Si les gustó este video regálenme su pulgar arriba Suscríbanse al canal Inviten a más aficionados Niners a hacerlo Activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cuando suben videos Si no les está avisando YouTube Desactivenla, vuelvenla a activar Para que les lleguen las notificaciones Vuelvanse miembros dorados Síganme en las redes sociales Y pues bueno señores A unos días ya de ver a los 49ers Todos preparados Les mando mucha buena vibra a todos Cuídense mucho Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben ¡Golaiers!